Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy hablaremos de tratamientos naturales para cabellos secos. Número 1, tratamiento yema de huevo. Ingredientes, dos yemas de huevo. Aplicación, tomamos dos huevos y separamos las yemas de las claras. En un recipiente o bol, mezcla tres cucharadas de agua con las dos yemas de huevo. Bátelos hasta que obtengas una mezcla ligera y homogénea. Aplícalo en el cabello, masajea y deja actuar por 30 minutos. Luego de este tiempo enjuaga con abundante agua fría. Si es fría ayudamos a aplacar el olor natural del huevo. Tratamiento número 2 de mayonesa. Ingredientes, media taza de mayonesa. Esta debe ser normal, no podemos usar la light ni la libre de grasa. Aplicación, en un recipiente o bol batimos la mayonesa hasta que quede una textura suave y ligera. A continuación aplicamos la mayonesa sobre el cabello limpio y húmedo, haciendo énfasis en los lugares más secos o maltratados. Cubrimos con un gorro plástico y lo dejamos 30 minutos. Pasado el tiempo retiramos con abundante agua fría. Tres, tratamiento de cerveza. Ingredientes, media taza de cerveza, esta no debe ser seca y dos tazas de agua. Aplicación, primero mezclamos el agua y la cerveza en un recipiente. Hacemos el champú sobre el cabello y finalizamos con un enjuague de la mezcla de cerveza. Este tratamiento no lo debemos enjuagar y lo dejamos secar al natural. Este enjuague lo podemos usar una vez por semana. Cuatro, tratamiento, huevo, miel y yogurt. Ingredientes, dos huevos, una cucharada de miel y dos cucharadas de yogurt. Aplicación, en un bol o recipiente batimos los huevos hasta que quede una mezcla homogénea. Añadimos la cucharada de miel y el yogurt. Batimos hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Aplicamos el tratamiento en el cabello y lo dejamos actuar por 30 minutos. Luego lo retiramos con abundante agua fría. Cinco, tratamiento con vinagre de manzana. Ingredientes, dos cucharadas de vinagre de manzana y dos tazas de agua. Aplicación, mezclamos en un recipiente o bol el vinagre y el agua. Hacemos un chapú normal en el cabello y para el enjuague final usamos el vinagre. No lo enjuagamos y lo dejamos secar al natural. Seis, tratamiento con grosella en polvo y jugo de lima. Ingredientes, dos cucharadas de polvo de grosella y dos cucharadas de jugo de lima. Aplicación, en un recipiente plástico o bol, mezclamos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Lo aplicamos sobre el cabello, lo dejamos actuar 10 minutos y lo retiramos con abundante agua fría. Siete, tratamiento de aguacate y plátano. Ingredientes, un plátano maduro y un aguacate maduro. Aplicación, en un recipiente vertimos la pulpa del plátano y del aguacate. Los plátanos los aplastamos con la ayuda de un tenedor hasta obtener una masa sin grumos. Aplicamos sobre el cabello y dejamos reposar por 30 minutos. En este caso podemos retirarlo con agua fría o tibia. Ocho, tratamiento con vitamina E, yema de huevo y aceite de oliva. Ingredientes, tres yemas de huevo, una cucharada de aceite de oliva y tres gotas de aceite de vitamina E. Aplicación, batimos las yemas de huevo hasta que queden homogéneas. A continuación, adicionamos los aceites, lavamos el cabello y aplicamos el tratamiento. Lo dejamos actuar por 15 minutos y luego los retiramos con abundante agua fría. Si hay caspa, podemos agregar jugo de limón. Nueve, tratamiento con aceites esenciales. Ingredientes, dos cucharadas de aceite de coco, dos cucharadas de aceite de almendras, una cucharada de aceite de ricino y cinco gotas de aceite de lavanda o de romero. Aplicación, mezclamos todos los aceites y los ponemos al fuego. Los calentamos durante unos segundos para que queden tibios. Aplicamos sobre el cuero cabelludo y masajeamos. A continuación, aplicamos sobre el resto del cabello y masajeamos también. Lo dejamos actuar por 30 minutos y lo retiramos con un champú suave. Diez, tratamiento con aloe vera, yogurt y aceite esencial. Ingredientes, 4 cucharadas de aloe vera, 3 cucharadas de yogurt y 2 cucharadas de aceite esencial que puede ser coco, almendra, etc. Aplicación, en un recipiente de plástico mezclamos todos los ingredientes, los aplicamos en el cabello y lo dejamos actuar por 30 minutos. Luego de esto lo retiramos con agua tibia y un champú suave. Once, tratamiento con aguacate y coco. Ingredientes, un aguacate maduro y media taza de leche de coco. Aplicación, en un recipiente hacemos del aguacate un puré sin grumos. Luego mezclamos con la leche de coco y aplicamos de raíz a punta. Dejamos actuar por 45 minutos y finalmente retiramos con agua tibia y un champú suave. Doce, tratamiento de miel y aceite vegetal. Ingredientes, 2 cucharadas de aceite vegetal y 2 cucharadas de miel. Aplicación, en un recipiente o bol mezclamos la miel y el aceite vegetal de forma que quede una textura uniforme. Lo aplicamos sobre el cabello y lo dejamos actuar por 15 minutos cubriéndolo con un gorro plástico. Al terminar el tiempo lo retiramos con abundante agua y un champú suave. 13, tratamiento de aceite de oliva. Ingredientes, 4 cucharadas de aceite de oliva. Aplicación, posamos el aceite directamente sobre el cuero cabelludo y masajeamos. A continuación colocamos aceite en todo el cabello. Lo dejamos reposar 30 minutos y lo retiramos con un champú suave y abundante agua. 14, tratamiento de miel. Ingredientes, 1 cucharada de miel y 2 cucharadas de aceite esencial que puede ser oliva, coco, almendras, etcétera. Aplicación, depositamos los ingredientes haciendo una mezcla uniforme. Aplicamos en el cabello y lo dejamos actuar 20 minutos. Luego de esto lo retiramos con champú. 15, tratamiento de harina de garbanzo y leche de coco. Ingredientes, 1 taza de leche de coco y 3 cucharadas de harina de garbanzo. Aplicación, en un recipiente disolvemos los ingredientes de tal forma que no queden grumos. Aplicamos en el cabello de raíz a puntas, cubrimos con un gorro plástico y dejamos actuar 20 minutos. Luego usamos un champú suave y abundante agua para retirarlo. 16, tratamiento de vinagre blanco. Ingredientes, 1 cucharada de vinagre blanco. Aplicación, aplica un acondicionador y enjuaga con abundante agua. A continuación, mezcla champú con 1 cucharada de vinagre y lava el cabello. Déjalo secar al aire. 17, tratamiento de leche de arroz y miel. Ingredientes, 1 taza de leche de arroz y 2 cucharadas de miel. Aplicación, combinamos los ingredientes de tal forma que quede una mezcla homogénea. Lo aplicamos sobre el cabello y dejamos actuar al menos 15 minutos. Luego de este tiempo lavamos el cabello con abundante agua. 18, tratamiento con aceite caliente. Ingredientes, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de aceite de jojoba, 2 cucharadas de aceite de almendras y 2 cucharadas de aceite de coco. Aplicación, mezclamos los aceites y los calentamos a fuego bajo. La idea es lograr que queden ligeramente tibios. Lo aplicamos en el cabello y masajeamos. Cubrimos con un gorro plástico y dejamos actuar por lo menos 30 minutos y los retiramos finalmente con un shampoo suave y abundante agua. 19, tratamiento de cola de caballo. Ingredientes, 4 cucharadas de hierba de cola de caballo seca sin tallo y una taza de agua. Para comenzar hervimos la taza de agua y agregamos las cucharadas de hierba de cola de caballo. Dejamos reposar por 15 minutos y colamos la mezcla. Lavamos el cabello y esperamos que se seque. Aplicamos el tratamiento sobre el cabello y dejamos actuar 30 minutos. Finalmente lo retiramos con abundante agua. Finalmente ten en cuenta que todo tipo de tratamiento funcionará mejor si es de la mano de un profesional de la peluquería. Esto porque la efectividad de los tratamientos depende de su aplicación, del masaje y de cómo hacemos el lavado del cabello. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Noti Moda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.